que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el combate estelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título argentino de los medianos en el rincón azul con un peso de 72 kilos 372 300 récord oficial 9 combates realizados 6 triunfos 3 derrotas 2 ganadas antes del límite al hombre que busca el título la furia de mar del plata carlos en el rincón rojo con un peso de 72 kilogramos 7 2 récord oficial 17 combates realizados 17 triunfos 10 ganadas antes del límite para el campeón argentino de los medianos el tifón de bahía blanca buenos aires que el árbitro e el gato primer rau hecha las presentaciones tomará la palabra el árbitro gustavo tomás tercera defensa para gerardo bergar albaiense el histórico título argentino de la categoría mediano en la pantalla de teis sport segundos afuera primer rau hay campanoso y hay boxeo tiempo de acción bueno un buen cross pantalón con lentejuelas el que viste el campeón nacional gerardo bergara con pantalón blanco vivos negros bien el marplatense carlos ronner hoy cumpliendo su décimo combate como rentado con tres victorias consecutivas dos antes del límite así llega ronner la última la vimos la última más importante ante el león gavilán muy bueno en el casino buenos aires muy bueno ganó por knockout técnico en cuatro el retador bergara llega con mayor solidez con más rodaje parejo bergara le ganó el título al santafesino emiliano pucheta parejo que dio uno de los cimbronazos en este fin de semana quitándole el invicto al cordobés cuanta borda mueve la derecha el campeón nacional cross de izquierda excelente bergara está invicto recordemos que ronner no ha caído ante santiago fernández y marcelo sánchez y antes del límite frente a francisco verón bergara le ganó en su primera defensa a diego ramírez claro necesitó los 10 giros muy bien para superar al de coronda excelente después le ganó antes del límite al cordobés nicolás luque palacios eso fue en bahía blanca en su ciudad se anima se suelta ronner buena guardia es el gran salto para el mar platense el gran desafío en su carrera como rentado en un combate que se está armando todavía no hay precisiones mucho estudio gancho de izquierda busca soltarse ronner gancho de derecha quien tiene en el rincón a cesario morales lo domina conocido en el ámbito boxístico la domina como árbitro profesional eso hoy guiando a boxeadores de la ciudad de mar del plata está habiendo un buen combate al ritmo de 1-2 busca ronner el mar platense que busca el estallido más protegido vergara que prefirió tirar al cuerpo muy bien el campeón nacional cruza bien la izquierda vergara excelente así se está yendo la primera vuelta el primer capítulo transitando los últimos segundos ahora hacia el campanazo segundo round 97-93 las tres tarjetas la derrota de Débora Dionisius estaba en juego el título mundial super gallo de la organización mundial de boxeo ahora sí un buen crón estamos en el segundo capítulo y el título nacional de los medianos con Gerardo Vergara el campeón paiense el que llega de la tierra de Cachín Méndez aquel gran campeón argentino de la categoría pluma buen combate enfrentando a Carlos Ronner de Mar del Plata todavía no se suelta Vergara nos saca las manos vamos a ver en este asalto hay interés en la presentación de Ronner en la ciudad feliz muy bueno así como lo hubo en su momento por Lucas Bastida muy bueno Ronner que metió un buen gancho abajo que se va soltando de a poco se le va animando a Vergara parejo Vergara tiene tenacidad tiene una muy buena proporción de definiciones antes del límite parejo de las 17-10 las consiguió por la vía rápida el valiense que buena mano y ahí apareció Vergara atención que metió el cruzado de izquierda a fondo miró al árbitro repentinamente Ronner cross de izquierda zurdo contra derecho y se sigue pisando excelente genial esboza una sonrisa Gerardo Vergara domina el combate a medida que se va aclimatando en la pelea ha tomado decididamente el centro del cuadrilátero del campeón nacional no trabaja mucho pero cuando pega se hace sentir Vergara ahí está Tomás y los pisotones quiere una pelea limpia Tomás la pelea todavía no se terminó de armar arrancamos fuerte con el título argentino ya estamos en domingo se acabó la fecha de fútbol y ahora nos metemos con el boxeo y con Gerardo Vergara defendiendo su cinturón el tifón que lo mete contra las cuerdas a Carlos Ronner los dos intentan trabajar con los ganchos a la zona baja lo domina Ronner ha sufrido como profesional una dura caída ante Francisco el Bebu Verón eso hablando de medianos lo dejamos fuera de la lista y siempre está ahí latente quien fuera representante olímpico de nuestro boxeo Verón lo noqueó en una vuelta a Ronner atención que fueron al cruce se metieron en el intercambio muy bien vamos a llegar a los últimos 10 segundos excelente veremos quien se queda con la última en este segundo capítulo que languidece campanazo tercer round Brian Ceballo perdió Luis Verón entonces en los Estados Unidos donde hoy se anuncia la presencia de Cristian Ríos de Diego Luque un buen cross de Ramón Sen y de Marcelo Sosky enfrentando a Rodrigo Coria en duelo nacional todo esto en el estado de Florida tercera vuelta el juego el título argentino de la categoría mediano buen combate contra las cuerdas respondiendo Ronner y a Vergara le piden que accione que castigue sin pausa ahí va está moviendo bien la derecha Ronner aquí la incógnita Germán es saber que regalo físico tendrá Ronner y sobre todo cuando Vergara exactamente usted me entendió porque ahora la derecha y la izquierda también lo frenan por ahora a Vergara bien y allí va Vergara y metió la derecha a fondo que buena mano en su último combate Vergara noqueó en el cuarto asalto cross de derecha cross de izquierda esto fue ante el cordobés Nicolás Luque Palacios excelente lo deja venir lo deja trabajar a Ronner y después conecta a los golpes de poder ¿no? por ejemplo ahí va el combate quemó abajo Ronner sin embargo responde Vergara hemos compartido el hotel junto al plantel de Rosario Central si señor y entre los integrantes excelente está Jorge Guido Cambiazo que fue por momentos un destacado peso pesado él se encarga de la seguridad del plantel cambiazo y allí se fundió en un abrazo con nuestro director Carlos Dalañese claro se conoce del fútbol atención que va Vergara quemó abajo el de Bahía Blanca cada impacto de Vergara nos provoca el interrogante el análisis de cómo va a responder Carlos Miguel Ronner otra vez Baltifón que lo mete contra las cuerdas a Ronner atención que está cortando el camino Vergara y trabajando más de a poco lo va metiendo en la trampera Vergara a Ronner buen momento boxístico del Bahiense un buen round Vergara demuestra templanza absorbe el castigo y después dispara observen cómo aplica a los ascendentes muy bien momento determinante en el cierre de este tercer capítulo ya se viene el concepto y la tarjeta de Germán Riesco mientras tanto allí están los gladiadores campanazo cuarto round el boxeo argentino notable Santos Lassiar hoy compartiendo esta cartelera con todos nosotros un buen cross ya estamos viviendo el cuarto asalto un buen apellado hablando de Bahiense es el sábado que viene estaremos desde Panamá acompañando a Nery Romero quien enfrentará al panameño Orlando Mosquera así se presentará el cubano Pablo Vicente como una de las figuras centrales de la noche sale de las cuerdas Ronner está haciendo un buen combate Ronner me sumo a lo que dice usted muy bueno es muy valioso hasta el momento lo que está generando Ronner Vergara no para de ir para adelante porque usted lo tiene como como yo a Vergara consolidado un boxeador sólido por supuesto de los mejores campeones nacionales quizás sin duda y Ronner lo complica al menos hace que no le saque diferencia fácil qué buena mano entiendo que a Vergara le falta una prueba en ese propósito que viene persiguiendo de ir a pelear en el exterior veremos si aparece algún producto en el mercado nacional por lo pronto hoy está realizando su tercera defensa domina el combate Vergara persigue ¿no? ahí castigó bien a ver sin embargo responde Ronner claro no sea Milán el marplatense quien no tiene la solvencia excelente del campeón nacional pero toca y se va hacia los costados ¿no? no pierde actividad no pierde actividad Ronner ahí está ajá sin embargo al ritmo de 1-2 mete primero el cruzado de derecha y cierra con el de izquierda buena guardia así se va viviendo el título argentino hoy con la producción de Bruno Faresse y de Agustín Mauro la dirección de Carlos Dalañese buen round y todo el equipo de Vitti es a disposición de los seguidores de boxeo de primera a no perderse los especiales de los 30 años imperdibles son 30 peleas gancho de derecha yo no me perdí ninguno Marcelo Mendoza los ve todos a medida que van saliendo lo domina el miércoles por la noche hay una nueva propuesta recordando las primeras transmisiones de boxeo de primera y ese duelo pesado que nos contigo entre Fabio Molli y Jorge Dascona un buen round mire si hay para entretenerse replegado ahora Roner muy bien ahora va Vergara son los últimos segundos y se anima el campeón nadie quiere regalar nada querido Germán Riesco se la lleva bien en el cierre Vergara quinto round lo invito querido Germán Riesco y si no a través de Stacy Sportplay puede seguir esta linda cartelera donde se destaca el duelo entre Gabriel Bloise un buen cross y Jorge Caposuco en categoría mediano muy bien estamos en el quinto asalto como un buen boleado si acá estamos acá estamos con el título argentino bien cuantos soñadores buen combate querrán pelear por el título nacional hoy eso lo disfrutan Gerardo Vergara que es el campeón y Carlos Roner el retador marplatense el que llega de la tierra de Ubisaco muy bueno se viene un mes muy bueno lagado de muy buenos combates volvemos a corrientes y bullar al Luna Park para vivir una noche espectacular hablando de espectacular terrible ministros de derecha de Vergara la mano hasta ahora atención que lo quebró a Roner parejo justo pensaba en la intensidad del ataque de Vergara que buena mano hay que aguantarlo y allí va Vergara es un tanquecito el de Bahía Blanca cross de derecha cross de izquierda excelente le cuesta sacar con potencia a Roner los golpes no es que no ha llegado Roner sino que no tiene potencia no tiene domina el combate picante la descarga del boxeador de la ciudad feliz sin embargo ha llegado aquí lo vemos cruzando la derecha muy bien en el tenor de la pegada está la diferencia a favor de Vergara excelente a quien le piden que pegue más cantidad también ahí va y lo que le piden a Vergara lo cumple ajá sin embargo responde Carlos Roner una linda vuelta estamos viviendo buena guardia cuando nos vamos a meter en el minuto final vamos a ver a quien le conviene el cambio de golpe supuestamente a Vergara y a quien le conviene este ritmo que están sosteniendo buena derecha por parte de Vergara gancho de izquierda gancho de derecha me parece Roner a ver o no le mete presión el vallense sin embargo responde Roner a ver vamos a ver de qué manera sale de Lenzo Gado eso por ahora mueve la cintura el de Mar del Plata levantó bien la derecha Roner se está perfilando Vergara para meter el latigazo atención otra derecha de Vergara implacable Vergara cuando llega a destino esto no le conviene a Roner ella está con la boca abierta pero le gusta este juego quizás el cansancio lo lleva a tener esa postura así se va cerrando un nuevo capítulo campanazo sexto el último momento que llega desde los polvorines la victoria de la uruguaya Gabriela Bouvier puntos 10 en fallo dividido sobre Carolina Duer en un título regional donde no se aplicó el reglamento argentino fue el del Consejo Mundial de Boxing directamente derecho como habían dicho que en los regionales todo se iba a unificar con el nacional en este caso no se ha cumplido buen combate o quizás es para ciertos títulos y otros no bueno veremos seguramente aclararán en la semana lo cierto es que estamos compartiendo con ustedes el sexto asalto el sexto capítulo del título argentino de la categoría mediano el campeón es Gerardo Vergara el retador es el marplatense Carlos Roner bueno que ya ha dado la talla Carlos Roner con el rostro lesionado como lo marcaba Germán Riesco parejo vamos a ver como juega lo está demoliendo esa lesión en el rostro de Carlos Roner es un buen momento para Gerardo Vergara la intensidad del bahiense es un factor preponderante cross de izquierda habíamos marcado como lo físico iba a responder Roner ante este boxeo clásico de Vergara esta intensidad tantos golpes y un Vergara que en ningún momento domina el combate sufrió el castigo de Roner y eso que el marplatense ha tirado ha tenido buen disparo Roner pero no ha hecho mella en un físico muy bien trabajado por Vergara con una gran capacidad para absorber castigo y Roner sigue cambiando golpes Charito pero la situación la maneja Gerardo Vergara y es peligrosa buena guardia tras este combate se viene Nazarena Romero buen round la chica de Córdoba con una historia apasionante atención que apareció Roner metiendo la derecha gancho de izquierda como le cuesta hacerse sentir gancho de derecha lo de Vergara es más simple llena más la pegada del bahiense pero enfrente ha tenido a un boxeador que lo ha exigido y que se la ha bancado hasta ahora vamos a ver un buen combate un punto alto para Cesario Morales y todo su equipo bien trabajado su pupilo nos vamos a meter en los últimos 10 segundos de este sexto capítulo con la diferencia para Gerardo Vergara hermoso cruzado de izquierda atención que no está bien Roner contra las cuerdas llega el campanazo séptimo round ya marcamos la derrota de Carolina Duer en este caso la victoria de Leonela Yudica la San Juanina le ganó por puntos en 10 asaltos en fallo dividido un buen cross a Tamara de Marco seguimos en Córdoba seguimos con el título argentino ya estamos con el séptimo capítulo y con la diferencia para el campeón nacional según lo que marca la tarjeta de boxeo de primera en favor de Gerardo Vergara sobre el marplatense Carlos Roner ya se prepara Marcelo González para lo que será el duelo entre Nazarena Romero y Julieta Cardoso y más tarde la presentación de Kevin Brizuela el cordobés muy bueno una linda noche para disfrutar de buen boxeo ¿por qué no quedarse en la pantalla de Tayser por bien prendido? hasta tarde bien tarde será tarde para Roner podrá otra vez sangrando de la nariz parejo qué buena mano vamos a ver quién abre la acción no ha tenido actividad Vergara hasta el momento la calidad de ejecución de las vueltas anteriores genial ha comenzado mejor Roner sin embargo es el Bahiense el que va domina el combate lo recibe bien Roner contra las cuerdas la pelea es un calco Vergara va castiga Roner absorbe intenta contragolpear está lastimado excelente de a poco lo va demoliendo insisto otro detalle es la primera pelea en esta temporada para Vergara se ha tomado su tiempo el campeón argentino le costó calentar un par de asaltos y mire que no cerró el año en diciembre lo cerró el 21 de octubre cuando le ganó a Luque Palacios quizás quizás se tuvo que recuperar de alguna lesión excelente se quiso poner bien desde lo físico ahora se lo ve fuerte muy bien muy activo gancho de derecha Bahía Blanca ha tenido a uno de los grandes seguidores del boxeo y también de boxeo de primera sabe quien nació en Bahía el Coco Basile fanático de esta actividad querido Riesco el seguía Cachín Méndez el querido Coco cruza la izquierda Vergara atención que no quebró buen pasaje para el Bahiense otra izquierda golpe determinante muy bien no está bien Carlos Roner atención no está bien Carlos Roner es momento para actuar excelente flamea el Mar Platense interviene el árbitro y se viene la primera cuenta para el retador al título nacional que no se encuentra bien hay deliberación en el rincón del Mar Platense cuando suena la campana octavo round octavo charito se anuncia se anuncia para pelear el próximo viernes en Rumania al jujeño Juan José Velasco lo mejor para él buen tipo enfrentará al local Flavio Viega buena pregunta el ex representante de los cóndores Juan Velasco del Almagro Boxing Club en su momento bueno ya estamos en un nuevo capítulo en el octavo y va por la definición Vergara no está bien Roner y es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y llegó el knockout técnico y llegó el knockout técnico era cuestión de tiempo todo a pedir del campeón argentino no hay tiempo para el reclamo correcto lo del árbitro muy bueno ya habíamos recibido un indicio muy importante en el cierre del capítulo 7 la historia estaba sentenciada replegado extenuado recibiendo muchísimo castigo el marplatense Carlos Roner que hizo mucho a lo largo de la pelea fue valedero donde el pupilo de Cesario Morales pero el campeón tuvo una noche de las mejores en realidad como lo viene realizando últimamente en este caso me parece que realza su victoria su actuación los buenos pasajes boxísticos que tuvo Carlos Roner victoria entonces para Gerardo Luis Vergara victoria número 18 con 11 definiciones antes del límite de menor a mayor fue el campeón para mi solo se dio en el round inicial después de a poquito lo fue quebrando a Roner fíjense bien Tomás parando el combate no tiene sentido que un boxeador reciba tanto pero tanto castigo lo que se hizo Vergara fue acortar la distancia ir a lo que a él le gusta y vamos a ver lo mejor de la pelea para graficar lo que analiza más potente más veloz con más experiencia sin ningún lugar a dudas y que demuestra que cuando calienta motores y empieza a descargar en la corta distancia es peligroso no noquea de un golpe pero si demuele por eso el combate termina entre la cuenta de protección y luego el nocaut técnico cuando Tomás le para la pelea a Roner con buen tino porque estaba recibiendo muchísimo castigo en este octavo asalto y ya no sacaba las manos fíjense por más que tenía la cobertura arriba muy buena victoria otra vez de Vergara con potencia con solidez muy bien ahí está el campeón fallo del combate es ganador por nocaut técnico a los 28 segundos del octavo round y sostiene su invicto y su título de campeón argentino de los medianos el tifón de Bahía Blanca Gerardo Vergara la proclamación para Gerardo Luis Vergara tercera defensa de la corona Bahía Blanca sigue teniendo campeón ahí está Vergara y el cinturón nacional el emblemático título argentino de la categoría mediano la felicidad del bahiense y el cinturón de la